¿No hubo un momento en que tu autoestima te dijo, ya, güey, párale a esta mierda, güey? Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Te acuerdas de algo en específico? Hubo un momento en que incluso se los dije a los chisgales, les dije, no le estoy armando, no le estoy armando manzanero en una de esas a la verga. O sea, yo estudié cine, yo guionismo, y me decían, nada, tranquila, güey. Le digo, no, 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 o sea, tampoco es... O sea, esto es un pinche hobby y tampoco voy a estar aquí sufriendo y dañándome autoestima por un hobby, güey. Ajá. Porque en ese entonces para todos era un hobby, güey. Nadie, güey, quien te diga lo contrario, quien te diga, no mames, esta es mi carrera. Nadie puede decir eso, güey. No era negocio todavía. No, no mames, güey. Nadie empezaba en el stand de decir, sí, a huevo, voy a vivir de esto, güey. Era un hobby, güey. ¿Y crees que le hizo daño a la escena que ahora sí es claramente un negocio? Pues yo creo que hay muchos morros que de repente dicen, sí, a huevo, el pedo es así, lo voy a conseguir. Y venden el culo por una risa. ¿A qué me refiero con esto? Pues que de repente hacen chistes baratos de... Pues ya sabes, ¿no? Que me disfrazo de mujer, este, que... Lo que es un chiste barato. Y hay otra que yo siempre trato de inculcarle a mis alumnos, que les digo, no se hagan eso, güey. Que es... chingarse ellos mismos la autoestima. Porque sé que muchos de mis colegas que dan cursos, de repente les dicen, fíjate en tu defecto, güey. Y haz chistes sobre eso. Ya. Entonces suben, pero gordos, ah, soy gordo, y no qué, pues. O las mujeres, ah, soy bien puta. o... eh... eh... Tengo... Sí, sí, soy virgen, soy pelirrojo. Sí, soy pelirrojo. Soy otaku, soy moreno, soy ta, 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 ta. Este... Y siempre he sido enemigo de eso. No mames, si... Si tu capacidad para hacer reír es que se rían de ti... Sí, eso en algún momento se va a acabar, ¿no? Es algo que yo platicaba con el Tucano una vez, que le... Y me lo decía él. Me da miedo en algún momento, ya no... Y digo, ya ahorita creo que ya le está yendo mejor y todo eso, pero cuando empezó me dijo, me da miedo no poder escribir sobre otra cosa que no sea... Que soy jangoso, güey. O sea, en algún momento eso se va a acabar. Ya, ya te vimos, ya te escuchamos, ya te conocemos. ¿Qué más vas a decir? Que creo que ahorita sí he escuchado varias rutinas que llevan una dirección en donde ya no nada más es hacer reír. O sea, yo ya he escuchado a algunos que están diciendo cosas. Ah, no, sí, claro. O sea, eso está muy verga, güey. O sea, el mismo Cojo y el Chaparro se empezaron haciendo rutinas sobre eso. Soy listapalapa, soy cojo, tuve cáncer. Yo siempre fui enemigo de eso y ellos mismos en algún momento dijeron... ¿Tú no lo hiciste? ¿Tú no hablaste de...? Jamás. Ok. Jamás fue así de... Soy pinche gordo y vamos a hacer... Vamos a hacer chistes de mi papada. Vamos a hacer... No, pues decía, ¿Cómo? ¿Para qué? Ok. O sea, la verdad es que siempre fui enemigo... Siempre fui enemigo de eso. Y ahorita que te decía el negocio, yo te lo pregunto porque a mí me da risa que de repente pues hay bandita que me identifica en Culiacán y sí me ha tocado que me busquen y ya, sale, vamos a platicar. Y van a mi casa y les digo... Siempre procuro preguntarles ¿Por qué quieres hacerlo? O sea, no hay pedo, güey. Yo no te voy a cobrar nada, yo te voy a ayudar, güey. Yo he encantado de que haya más comida en Culiacán, la cena y la chingada. Y les pregunto ¿Por qué lo quieres hacer? Y me ha tocado varios que agradezco su sinceridad. Me han dicho así al chile. ¿Quiero ser famoso? ¿Pero te gusta la comedia? Me gusta Framos Camilla y conozco a fulanito. ¿Pero qué? ¿Quiero ser famoso? Ya intenté ser famoso siendo youtuber. No pegaron mis videos. Veo comediantes. Pienso que no son tan vergas. Y creo que yo también puedo y ya. Entonces, desde ahí, güey, ese enfoque que le da las redes, los números, los seguidores, yo sí creo que le ha hecho bastante daño a sobre todo a los que quieren empezar, güey. Porque el enfoque que traen ya no es hacer lo que me gusta y decir algo y representar ciertas cosas. Ya es, ya es nada más. Ya es nada más. Quiero dinero. Quiero, quiero ser relevante. De la manera que sea. Güey, pues haz TikTok. Saca un pinche OnlyFans. No sé, güey. Otra cosa. O sea, creo que pa' qué te chingas en el... O sea, en una escena como Culiacán que apenas está empezando. Aquí, digo, de volada los mandan a la verga, supongo, ¿no? Hay mucha competencia aquí. Y hay banda que sí es bastante buena, aunque no sea tan conocida, güey. Que esa es otra cosa que a mí me da mucha atención. No sé si te has puesto a pensar en eso, güey. O si te llegó a pasar incluso en algún momento que la banda interpreta que no eres bueno solo porque no tienes tantos seguidores como otros. Sí. Hay casos de banda que... Pero son muy pocos, güey. Que de verdad no son tan famosos que merecerían ser más famosos, pero... Yo sí conozco un par, al menos, güey, que yo digo... Ay, este cabrón es un... Acabo de ver en el boom, hace poco, al Yanny Pex. ¿Sí lo ubicas? No mames, ese cabrón, güey. Me tenía doblado de la puta risa y en mi vida lo había visto. Estábamos Quiroz y yo le digo... Oye, güey, ¿quién es este cabrón? Y me enseñan su Insta, güey. No sé, güey. Tal vez estoy mintiendo. Perdona, Yanny, si estoy mintiendo. Tenía dos mil seguidores, güey. Bueno, pero viste una rutina de cinco minutos. No, cabrón. Lo vi hacer como cuarenta o no sé cuánto lo vi, güey. No, se mamó, güey. Y dije, a la verga, ¿por qué este güey no es más conocido en una ciudad donde hay un vergo de comedia, güey? Y lo acabo de ver ayer en el showcase. Le tocó cerrar. También hizo como cuarenta. Y no mames. Bueno, Tabito, güey. Taba Morales. A mí ese cabrón se me hace un monstruo, güey. Y no tiene... Digamos... Ustedes, los comediantes, me toca verlos convivir con él y la chinga. Yo sé que ustedes todos lo respetan, güey. Y saben. Pero hay banda que no, güey. Yo no lo respeto. Yo como comediante. Yo como comediante. Porque es mi amigo. No como persona. A rato lo voy a ver a lo güey. No, sí, es muy bueno. Sí, güey. No, sí, es muy bueno. No, sí, es muy bueno. No, sí, es muy bueno. Gracias.